Idea y letra original, Caterina Medina Espíritu Santo de Dios, abrázame fuerte mi amor, tu vida es de la cruz, por causa de mi Jesús, Espíritu Santo de Dios, abrázame fuerte mi amor, tu vida es de la cruz. Por causa de mi Jesús, me busco y no encuentro como expresar aquello que en mi alma está. Envuélveme, envuélveme, envuélveme en tus brazos de amor, tu vida es de la cruz, por causa de mi Jesús. Envuélveme, envuélveme, envuélveme en tus brazos de amor. Espíritu Santo de Dios, abrázame fuerte mi amor, tu vida es de la cruz. Espíritu Santo de Dios, abrázame fuerte mi amor, tu vida es de la cruz. Por causa de mi Jesús, abrázame fuerte mi amor, tu vida es de la cruz. de mí, Jesús, no puedo amar, que es tu vida triste por mí, envuélveme, envuélveme, envuélveme en tus pasos de amor, envuélveme Señor. Envuelveme, envuélveme, envuélveme en tus lazos de amor, tu vida triste en la cruz, por causa de mí, Jesús, no maté, rey, tu vida triste por mí, envuélveme, envuélveme, envuélveme en tus pasos de amor. Amén.